Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Nos encontramos con el precandidato a diputado nacional, Carlos Pereira. Hay una muy buena noticia, ya le han oficializado la lista, el número también, la opción para los electores. Nos decían desde el tribunal electoral que están capacitando con las máquinas. Es imprescindible que sepan las personas el número de lista para encontrar a su candidato favorito en las elecciones próximas. Así es, contento. La oficialización de la lista 5, en este caso para Itapú Avanza, que es nuestro movimiento departamental que estamos postulando a cargos de diputados y juntas departamentales. En mi caso voy a hacer lista 5, opción 2. Va a ser mi trabajo en estos últimos cuatro meses, hacer que la ciudadanía se recuerde el número de listas, así como mencionabas, para que cuando entren al cuarto oscuro, a la máquina de votación, encuentren la lista 5 y busquen mi imagen para poder elegirme como su representante en la Cámara de Diputados. Así que esta decisión del Tribunal Electoral Independiente, la concertación, de dar como oficialmente la lista 5 al equipo de Itapú Avanza, nos pone muy contentos. Bueno, ya están con las opciones, bueno, la gente ahora queda toda la etapa de entrenamiento para la gente, para que pueda ir a votar, porque son realmente tensas el proceso de votación. La máquina representa también un desafío, porque se cambió de papeletas a la máquina electrónica. Así es, ya hemos pasado dos elecciones con las máquinas de votación. De igual manera, existen muchas personas que van a hacerlo por primera vez, que van a votar por primera vez. Entonces, a partir de la oficialización que se da ahora por el tema del número de lista, nosotros vamos a estar recorriendo los diferentes barrios y distritos del departamento, dándole la posibilidad a la gente de que pueda practicar el uso de la máquina, saber cómo se introducen los boletines, esperar a la impresión y todo ese proceso, que en las elecciones pasadas ha costado un poquitito. Esperemos que en esta elección ya sea un poco más rápido todo el proceso, de que la ciudadanía vaya con mucha seguridad, que vaya sin miedo, que eso va a ayudar muchísimo al proceso electoral, en este caso para validar nuestras propuestas electorales para las próximas elecciones. Bueno, ¿qué esperaron hasta el último tiempo, esta confirmación, para poder oficializarlo? No hay gente que apoya, ¿eh? Así es, hemos aguardado muchos respetuosos también de los procesos electorales, de los cronogramas. El Tribunal Electoral Independiente de la Concertación fija los plazos, el cronograma electoral, y bueno, hoy 25 de agosto es la fecha estipulada para que nos den asignación de listas, en el caso de que no haya contraposición. Esto es la concertación, todo es un proceso nuevo, donde los diferentes equipos solicitan listas y números conforme a sus gustos. En este caso para nosotros la lista 5 es la lista que nos identifica, por una facilidad también de hacerle conocer a la ciudadanía. Y bueno, desde ahora en adelante nos toca el trabajo de explicarle a la ciudadanía, de hacernos conocer y que la lista 5 es la que se imponga en las próximas elecciones departamentales. Muchas gracias. Bien, el precandidato entonces a diputado nacional, Carlos Pereira, nos contaba la oficialización del número de listas. Lista 5, opción 2, para elegir a justamente Carlos Pereira como representante en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias.